Ya estamos en proceso de escanear Unos códigos Unos códigos medio rojos ahí Y ya terminamos Vamos a mostrar los códigos Hola a todos Quiero que sean muy bienvenidos A un nuevo video, la verdad es que este video Se grabó hace un tiempo, pero esto va a ser Como una especie de story time, les voy a contar Lo que pasó y todo eso, la verdad es que La camioneta estaba con problemas Estaba con problemas hace rato, no quería partir Ni nada de eso, de repente como que prendía check in gym Cosas así medio raras, y la verdad es que Sí, ahora efectivamente batería, se solucionó el tema La batería, pero los chicos de Green Battery Le metieron un escáner Gracias a Dios, gracias a Dios le metieron un escáner Y la cantidad de errores que tiene la camioneta era impresionante Impresionante, bueno, después lo van a ver en video Afortunadamente ahora la camioneta Está bien, está sin ningún problema Pero bueno, vayan a ver el video y ahí se van a dar cuenta De cómo se solucionó y todo eso Y el gran servicio que me entregaron, de verdad, me salvaron Ustedes como saben La camioneta ya tiene cerca de 4 o 5 años Entonces la vida útil de la batería normalmente Es esa, 4 o 5 años Y la verdad es que el día de hoy Fui a hacerme un examen de sangre Y yo le tengo pavor, pavor a la aguja Me fui así como para casa, medio achacado Y la camioneta no partió Y dije, chucha madre La camioneta no partió Está en un estacionamiento público Conche mi madre La verdad es que los chicos de Green Battery De inmediato me dijeron Pable que nosotros tenemos la batería La podemos ir a cambiar a domicilio Si quieren nos esperamos un poquito Porque tenían que hacer otro domicilio en Vitacura Y vamos por ahí Pero alguien se ofreció a ayudarme ahí Le hicimos puente a la camioneta La camioneta partió Pero de verdad Cada vez que trato de partirla Hace como unas dos semanas Nada, nada De verdad, nada Así que el día de hoy les quiero mostrar Cómo es el proceso de Green Battery Que es una empresa nueva en el mercado Que no solo te cambia la batería de domicilio Porque hay muchas empresas Que obviamente te cambian la batería de domicilio Sino que ellos se llevan tu batería Y la reciclan De repente es un cacho El tener la batería ahí en tu casa En tu hogar No saber qué hacer con ella A mí me ha pasado anteriormente Y por eso siempre ocupo Green Battery Ya no sé si vieron el video anterior de la motito Ellos le cambiaron la batería de la moto Encontraron la batería exacta Y ahora vinieron a cambiar a domicilio La batería de la Silverado De hecho este video es súper improvisado No tengo cámara ni nada de eso Porque la verdad es que No esperaba que hoy día la camioneta no fuese a partir Entonces acá están los chicos trabajando Y miren Tenemos batería original La misma de fábrica Así que todo va a quedar impecable Pero no es algo fácil Hay espacio de trabajo Hay espacio de trabajo Pero no es para nada fácil Tiene esa barra ahí Lateral Entonces va a gastar un poquito Para que se trabaja rápido Tienen los sellos originales Eso es bueno Ajá Oye normalmente ¿Cuánto recomiendas cambiar la batería? En alguna época del año en especial De repente que empiezan a fallar Generalmente cada 3-4 años Ajá Es como lo normal que se deberían cambiar las baterías Perfecto Y están los primeros indicios Generalmente pasa Se demora un poco en la partida Y las baterías en sí La muerte Se empieza a producir en el verano Ah, en el verano En el verano La gente generalmente piensa que se mueren en el invierno Yo tenía ese pensamiento En el verano O en este tiempo ya que empieza a hacer calor Las baterías se empiezan a hinchar Ajá Con toda la gasificación interna que tiene Y ya después de eso en el invierno Le cuesta mucho partir Ah, ahí está Y ahí es cuando ya Supuestamente se dice Mueren Claro Porque le cuesta más Mira que curioso Ficadito Uno dice que los americanos son más sencillos Sí Eran Eran ¿Sí o no? Sí Mira, saliendo ya Oye, grandota Sí Como va metida hacia adentro Uno no No dimensiona Vamos a comparar acá Exactamente la misma Cacha Exactamente la misma batería Mira Pesadito, ¿no? Sí Oye, impecable Le iba a montar ¿Cuánto? ¿Menos de 15 minutos? Sí Todo montadito Y eso que era bastante complicado Bueno, ya quedó instalada Aquí no ha pasado nada Absolutamente nada Vamos a ver si parte Obviamente va a partir Pero vamos a ver la diferencia La diferencia Si parte de una Si parte de la llave Vámonos Impecable Impecable Oye, se nota ¿Ya me había acostumbrado Como a que le costaba partir un poquito? No Ya me había acostumbrado Y ahora, boom De una Están comprobando Si te fijas Está en 14,9 Sobre 13,6 Tiene que marcar el alternador Siempre Para que esté cargando bien Y hasta aquí Está nuevita Nuevita paquete ahí Pudimos ver Cómo la sacaron Todo eso En su cajita Y ahora ¿Cuál es el destino De la batería vieja? ¿Qué es lo que hacen ustedes con eso? Yo sé que la reciclan Pero ustedes que son los expertos Me explican Esa es la diferencia Como el valor agregado A nosotros Aparte de instalar Atención personalizada Y obviamente Instalar baterías de calidad Y el modelo adecuado Para los vehículos Somos green Porque aseguramos El correcto reciclaje De las baterías malas En la empresa certificada Que tienen la planta en Calama Nosotros entregamos las baterías Que el proceso consiste En separar el plomo El plástico Y los líquidos Obviamente en la planta Esto después Con los residuos que quedan Se exportan Hacia el extranjero Para las fábricas Para que hagan nuevamente Baterías Y ayudan en la economía circular La idea es que no terminen En enterradas En vertederos No autorizados O contaminando En el medio ambiente Así que hay que tratar De hacer lo más green posible Eso sí Porque de repente Uno no sabe Qué hacer con la batería Yo por ejemplo Mi tía de hecho Estaba hablando recién Tiene una batería Que cambió hace un año Ahí tirada en su casa Y uno no sabe Y de repente la gente En desesperación Y todo eso No sé Le pagan a alguien Que la vayan a tirar por ahí O la entierren Y todo eso Y eso al final Contamina Porque esto viene lleno De líquidos Y cosas así Que al medio ambiente Le hacen Bésil Y llérensela nomás Ahí están Miren Acá están todo lo que es La camioneta Los chicos Todo el local móvil Todo el local móvil Ahí tienen Llenas baterías Y todo esto Que andamos trayendo siempre Que son para distintos vehículos La categoría Vehículos de pasajeros Desde 35A Hasta las más grandes Que es la que te instalamos aquí Que es la de 90A Esa es la más grande Esa es la más grande O sea, ahí más grandes Pero se salen a pedidos Desde la bodega Que pueden ser las de 100A Para vehículos de alta gama Perfecto Partidor también En caso de cualquier cosa O sea, están full 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 Preparados Bueno, acá tenemos también El servicio de escáner Que en algunos casos Se da con toda la instalación A veces un cobre adicional Y por qué el escáner También me decías Que hay baterías Que tienen que ser reconocidas Por el auto Sí, el escáner Bueno, otra parte Factor diferenciador nuestro Existe un mito Que los concesionarios La gente tiene que llevar el auto Sobre todo en vehículos De alta gama Que tienen tecnología Start-Stop Se dice que si uno No cambia la batería En el concesionario Se le va a desprogramar Completo el auto O también que no lo reconoce Nosotros por eso Tenemos un Scan Lounge Profesional Y con eso Esos mitos son totalmente falsos Todos los clientes Que hemos atendido Siempre ingresamos en la batería Se hace un borrado De los códigos Y siempre quedan De manera correcta Y no presentan ninguna falla Es totalmente un mito O sea, es real Que el auto Te puede no reconocer la batería Pero con el escáner Que tienen ustedes Ustedes solucionan eso No es como que Que el auto hay tirado Y fallo Esto se hace con el fin De que el alternador Cargue los puntos necesarios Para que la batería No se descargue a largo plazo Y esta cumplea Con su vida útil Que tiene dicha por el fabricante Bueno, la Silverado Nos puso problemas Pero igual podríamos escanearla Para ver si es que tiene algún Ya estamos en proceso de escanear Uy, uy, uy Unos códigos Unos códigos medio rojos Me está asustando Acá tenemos como Una especie de tablet Y la especie de bluetooth Va a conectar acá Al típico Lo de ellos Que está por aquí abajito Ahí mismo Todo profesional Como pueden ver Y te muestra todo Todo, todo La raquilla terminada Vamos a mostrar los códigos Ok, ah, ese es el del sensor Del neumático Que no lo sé Ahí sí Netamente código almacenado En base a la batería Donde ya la batería anterior Está en corte Ok En base interna en corte Entonces Varios módulos Dejan de De funcionar Claro De tener energía Y lo deja como de alta almacenado En la computadora del vehículo Esto con ese Bajo voltaje De envadido De hecho yo cuando le di partida Como que la camioneta Entró en unos modos De ahorro de batería Me imagino que ahí Obviamente deja de usar Varios sensor Y cosas que no son Imprescindibles Para el uso diario Así es Pero lo que es El módulo control De un motor Está en estado normal No hay ningún problema La transmisión Caja de transferencia La dirección asistida Y así sucesivamente Todo lo demás Todo en orden Todo en orden Así que ahora vamos a proceder A borrar los códigos Y espera que quede todo De manera normal Están entrando con el trance La camioneta El exorcismo Súper rápido Sí Súper, súper rápido Súper, súper rápido Listo con eso Miren, impecable el servicio Completo Se borran todo lo que es Un horror Y todo eso En caso de que No sé Algún auto con start stop Como nos explicaban La Silverado tiene llave Así que facilito Oye y de verdad Uno cuando modifica Las camionetas O los autos en general Como que sabe que va a haber Alguna lucecita acá Va a parecer árbol de navidad Pero es bastante molesto Y yo tenía hace un tiempo Voy a tratar de buscar una foto El signo acá De que el neumático Estaba reventado Y que es lo que pasaba Subía una historia en Instagram Y nos faltaba que sea Oye Pableque ya Pues cambian los madres O estáis pinchados Y todo eso Y es porque el sensor se cambió Y de repente fallan Fallan Y ahora no quedó nada No quedó nada Entonces que es esta infactoria Ver el autito así Sin ninguna luz De verdad Gracias Oye muchas gracias Muchas, muchas gracias Impecable Oigan así que ahí ya quedó La Silverado Partiendo la llave Y me comentaban Que había descuento Si es que iban de parte Pableque Es real o no Para todos los amigos En baterías Y escáner Y servicio de precompra También revisamos autos Cuando tú lo quieres comprar Va a estar certificado Y tratar de comprar Un auto bueno Y en buen estado Todas las personas Que nos escriban A través del Mencionando el código Pableque Ok Van a tener un 10% de descuento Y en todas las baterías AGM El cambio Viene con escáner Totalmente gratis Perfecto Excelente Excelente De verdad Muchísimas gracias Me salvaron la vida Ya no sabía que hacer No se pasaron cabros Ya saben ahí Green Battery Ahí están todas las redes sociales El Whatsapp Todo eso A domicilio Y lo mejor es que Es verde Reciclan Y eso es muy importante Hoy en día Muchas gracias Y bueno así fue la experiencia Con Green Battery De verdad Muchas muchas gracias Quizás cuando yo estaba grabando No expresé también el sentimiento Pero está aterrado De verdad está aterrado Con la cantidad de código Y todo eso Y claro Finalmente eran códigos Por baja de voltaje Como que la batería Ya estaba muriendo Entonces habían sensores Que no recibían la cantidad De voltaje Entonces no podían entregar datos La camioneta estaba impecable 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 Solamente tenía errores Por falla de batería Y de repente Cuando yo empecé A ver el código Del cuerpo de acelerador De los frenos Y todo eso Y dije Conche mi madre Que le está pasando A la Silvereque De hecho ahora pueden ver Que luego de dos semanas Aproximadamente No tenemos ningún código Nada Ningún código Absolutamente nada En la pantalla Vamos a encenderla Miren Absolutamente nada 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 Esperen Que se apaguen un poquito No me fallo Ahora Silvereque Ahí sí Ahí sí No tenemos nada Eso es el tema del freno Y todo eso Los otros son luces Claramente La batería En su estado normal Como pueden ver Así que todo bien Todo bien por acá La verdad es que Decidí grabar esto Obviamente Para agradecerle a los chicos Pero también para mostrarles Que es de repente Bien bueno Hacer esta especie De escáner De repente Hay escáner Que uno puede comprar Que son escáner Bluetooth Y todo eso Que se conectan A la celular Y si te arrojan Los códigos Y todo eso Estén siempre atentos A los escáner Porque de repente No se prende el check engine Y si hay fallas Que de verdad Pueden salir un poquito Caras en algún momento Cuando son fallas graves Siempre se va a prender El check engine Pero de repente Hay códigos Códigos que uno no sabe Que existen Que tienen la camioneta O el auto En su momento Así que yo les recomiendo De verdad Que traten de escanear Y todo eso Usen también El código Pableque Y esténse atentos Esténse atentos Porque ahora estoy Arriba de la silbera Hoy hay una modificación Radical Yo creo que la modificación Más grande Que se le ha hecho A la silbereque La mejor modificación Que se le ha hecho A la silbereque No solamente he dicho por mí Sino por la gente Que ya lo ha visto Está épico Está épico No se los voy a mostrar Obviamente en vídeo Esténse atentos Porque quizás En dos vídeos más Va a estar en el canal La modificación más radical Que ha tenido la silbereque Hasta este momento Así que eso Obviamente Si te gustó el vídeo Dale like Comenta Usa el código Pableque Que es muy importante Y nos vemos En un próximo vídeo Chau chau